Vamos a explicar cómo se pone una bisagra batiente en una puerta. La bisagra es esta y consta de dos partes, la base y lo que es la bisagra. Se engancha con un sistema de clip y se suelta de atrás. Bueno, dos de las bisagras las tenemos puestas. La puerta la podemos pedir con los agujeros ya hechos, para que solamente tengamos que insertar la bisagra dentro del agujero. Esta es la bisagra, se pone así. Y ahora tendríamos que tirafondear. Se cogen los tirafondos, atornillador y se pone. Uno. Y dos. El sistema es el mismo para poner las tres bisagras. Los tirafondos y las tres bisagras son iguales. Bueno, ahora vamos a instalar lo que es la puerta en el armazón, lo que sería en el armario, nos trasladamos hasta allí. A la hora de colocar las bases, es muy importante que las pongamos a la misma distancia que lo que están las bisagras puestas en la puerta. La misma distancia que tenemos la bisagra del borde, la tenemos que tener del borde a donde ponemos la base, que sería esta misma distancia. Esta y esta. Bueno, vamos a tirafondear. Ahora hemos puesto un tirafondo y vamos a poner el otro debajo. Bueno, ahora vamos a colocar lo que es la puerta, las bisagras en las bases. Más o menos se sitúa a la altura. Se emboca, se emboca y se da un golpe. Entró la siguiente, entró y la siguiente, entró. Está puesta, puesta las tres y ahora ya estaría puesta la puerta. Así de sencillo es colocar una puerta en un armario.